Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos, espero que se encuentren bastante bastante bien. Bienvenidos a este su canal, aprendamos atención prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualiza. Para darle continuidad al tema que hemos estado desarrollando durante el transcurso de toda esta semana, que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar de alto desempeño, hemos preparado un segmento muy bonito y muy interesante que tiene que ver con tomar una decisión, para mi gusto, la decisión más difícil de tomar de la vida, la decisión más difícil de un paramédico. Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de reanimar a una persona, sabemos lo frustrante que es cuando definitivamente por más que hagamos esfuerzos, no es posible salvar la vida. Y es una situación bastante gris, bastante frustrante y que está presente en nuestra actividad o en nuestro día a día. Nos han enseñado durante el transcurso de nuestro entrenamiento que no debemos interrumpir un esfuerzo de reanimación a menos de que sea estrictamente necesario. Y hay situaciones en donde deberíamos hacerlo para mejorar la calidad de la reanimación. Pero hay otro momento, y es de lo que he querido hablar con ustedes el día de hoy, que es ese momento en donde nos toca tomar la decisión de interrumpir definitivamente el esfuerzo o el intento de reanimación. Quiero empezar por esos momentos claves en donde nos podemos detener para mejorar la calidad de la reanimación. Y el primero que quiero mencionar es cuando nos detenemos para poder cambiar al paciente de una superficie a otra. Esto ocurre cuando, digamos, o por ejemplo cuando llegamos al domicilio de la víctima y encontramos que hay un testigo que está haciendo un esfuerzo grande por reanimar a la persona, pero el paciente todavía se encuentra en la cama. Entonces lo que hacemos es detenernos por un periodo de tiempo muy corto para poder pasar al paciente a otra superficie más firme o incluso al suelo, para que la compresión sea de muy buena calidad y pueda mejorar la perfusión cerebral y de esta forma también aumentar la probabilidad de que la persona pueda sobrevivir. Así que este es un momento clave en donde podemos detener la reanimación, pero tiene que hacerse de forma muy rápida. Otro momento clave en donde nos podemos detener durante el intento de reanimación es cuando verificamos el retorno de la circulación espontánea, cuando verificamos el pulso en el cuello o el pulso carotidio para saber si está presente o no. Aquí es importante mencionar que esta verificación del pulso debe hacerse en un intervalo de tiempo de entre 5 a 10 segundos, no menos de 5 pero tampoco más de 10, con el fin de que podamos iniciar un nuevo ciclo de reanimación si es que el pulso no ha retornado todavía. Otro momento clave es cuando el defibrilador externo automático hace su análisis para recomendarnos o no una posible defibrilación. Así que es otro momento benigno en donde también podríamos detenernos por un corto periodo de tiempo para poder verificar el análisis si se recomienda o no una descarga que pueda aumentar las probabilidades de que el paciente pueda sobrevivir al paro cardíaco. Pero ahora voy a hablar y voy a tocar esos momentos en donde definitivamente deberíamos ya interrumpir el esfuerzo de reanimación y reitero es una decisión muy difícil de tomar para los que nos ha tocado tomar esta decisión o para los que el médico nos ha dicho que detengamos esfuerzos es muy frustrante hacerlo porque nos hemos entrenado todos los días para salvar la vida no para perderla. Sin embargo también debemos tenerlo dentro de nuestro palmaré de posibilidades porque recuerden que hasta el día de hoy todavía el porcentaje o el desenlace del paro cardíaco súbito extra hospitalario sigue siendo desfavorable. Por eso me gustaría que ustedes compartieran este contenido para que otras personas también se puedan enterar de estas enseñanzas. El primer momento que les quiero compartir es cuando el médico que lidera el esfuerzo de reanimación o la persona que en ese momento tiene la máxima autoridad en reanimación o el máximo conocimiento nos dice muchachos es momento de detenernos. Entonces en ese orden de ideas deberíamos detener el esfuerzo o intento de reanimación cuando esa persona consideró que por más que hagamos lo que hagamos no va a ser posible salvar la vida. Otro momento clave es cuando, perdón, otro momento en donde tomamos la decisión de interrumpir el esfuerzo es cuando hemos proporcionado soporte vital durante bastante tiempo. Hablo de más de 10-15 minutos. Adicional a eso tuvimos la posibilidad de contar con un desfibrilador externo automático que analizó más de tres veces el ritmo de esa persona y no recomendó suministrar una descarga. Así que luego de tres análisis del DEA y varios minutos de haber intentado salvar la vida deberíamos ya considerarnos detener el esfuerzo de reanimación. Recuerden que la literatura indica de que a partir de seis minutos ya las células empiezan a tener un daño importante. Luego de diez minutos el daño va a ser probable y más de diez minutos, más de diez minutos el daño va a ser irreversible a nivel cerebral. Así que muchachos vamos a considerar la posibilidad de interrumpir la reanimación cuando hayamos hecho esfuerzos de soporte vital básico y adicional a eso el DEA luego de tres análisis no nos haya dado la indicación de proporcionar o administrar una descarga. Otro momento es cuando definitivamente lo que estamos haciendo es solamente brindar soporte vital básico que consta de compresiones y ventilaciones incluso sólo compresiones y no tener la posibilidad de contar con el desfibrilador externo automático. Otro momento en donde deberíamos considerar interrumpir ese esfuerzo de reanimación. Pero hablo de un tiempo prudente, ¿no? Un tiempo prudente porque también hemos tenido la posibilidad de reanimar a una persona durante mucho más tiempo, hablo de más de 30 minutos y poder salvar la vida sin secuelas importantes posterior al retorno de la circulación espontánea. Y hablo de aquellos casos en donde la persona era una persona joven, tenía buenas probabilidades de sobrevivir, no tenía comorbilidades. Adicional a eso contó con un testigo presencial que inició el esfuerzo de reanimación a tiempo, que contó de forma rápida con un desfibrilador externo automático. Adicional a eso el paciente tuvo la posibilidad de tener una terapia farmacológica importante y a tiempo. Adicional a eso otros insumos que ayudaron a que esa persona pudiera salir bien librada de esta situación. Sin embargo, cuando ya llevamos mucho tiempo, no contamos con terapia eléctrica, deberíamos considerar este intento de reanimación. Viene un momento clave, viene un momento clave y es cuando interrumpimos la reanimación porque estamos frente al mejor escenario de la vida. ¿Y cuál es ese escenario? Cuando luego de un ciclo de dos minutos, verificamos el retorno de la circulación espontánea y el paciente ya recuperó el pulso. En ese orden de ideas nos debemos detener, pero esta es la decisión más fácil y más satisfactoria de tomar. Cuando hacemos una comparativa, y por eso lo mencionaba al inicio, cuando hacemos una comparativa entre tomar la decisión de interrumpir porque la circulación retornó de forma espontánea, no es lo mismo que tomar la decisión cuando el paciente lamentablemente fallece. Y si hacemos un balance, no hay mejor sensación en la vida que detener el intento de reanimación cuando la circulación retornó de forma espontánea, a diferencia de cuando tomamos la decisión porque el paciente falleció. Para mi gusto, esta es la peor frustración de la vida versus la mayor satisfacción de la vida. Así que estos son momentos claves en donde se interrumpe para mejorar la calidad o se interrumpe para definitivamente estar felices porque la vida se salvó o para definitivamente declarar que el paciente ha fallecido. Quiero dar una serie de conclusiones de este importante tema o de este segmento y la primera de ellas tiene que ver con que siempre deberíamos hacer esfuerzos de reanimación hasta poder contar con una autoridad o con una persona que tenga más autoridad que nosotros en reanimación o que el paciente definitivamente haya tenido la posibilidad de llegar a un centro hospitalario. Esta es una de las conclusiones que podemos sacar. Otra conclusión es conocer bien nuestros protocolos locales y tomar la decisión de interrumpir o no dependiendo de esos protocolos y también obviamente dependiendo del contexto en donde nos desenvolvemos. Y la última conclusión es que todas las recomendaciones que yo he mencionado anteriormente tienen su respaldo o tienen su argumento en lo que es el comité de Ilcor, el comité, la máxima autoridad a nivel mundial en cuanto a reanimación cardiopulmonar. Recuerden, estas recomendaciones tienen su sostén, tienen su aval o su argumento en lo que es la recomendación o el consenso Ilcor hasta la fecha. Queda una pregunta en el aire y es si detenemos el intento de reanimación para trasladar al paciente a la ambulancia y posteriormente al centro hospitalario o definitivamente debería quedarme en el sitio. Pero es una situación también un tanto controversial que no voy a responder en este vídeo, sino que lo responderé en el próximo vídeo. Así que no se despeguen de esta su plataforma, activen campanita, denle me gusta a este vídeo si fue de su agrado y si consideran que le puede servir a otra persona. Dejen mucho comentario, díganme ahí también sus posibilidades, en qué momento sí, en qué momento no, basado en su conocimiento, basado en sus protocolos locales para poder retroalimentarnos todos los que leemos los comentarios. Y también compartan este contenido al mundo, reitero, si consideran que le va a servir a otra persona. Nada, eso era lo que había preparado para ustedes el día de hoy, espero que haya sido de su agrado. De ser así, recuerden siempre que este es su canal Aprendamos Atención Prehospitalaria, la plataforma que en temas de salud los actualiza.